vale pues ya estaría señores pues nada, vamos a comentar las noticias de la semana las que tenemos por aquí hola 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 joder, ya se ha caído esto otra vez pues antes de pasar al debate más importante que quería hacer que es el de el del modo fácil que esta semana he estado ahí en Twitter ragueando hablando que si los juegos tenían que tener modo fácil que yo directamente lo relacionado me he ido a los Soulbone porque hoy en día todos los juegos tienen modo fácil entonces supongo que la gente se refiere a que quieren Soulbone con modo fácil o yo poder disfrutarlo lo que se referiría alguna habrá por ahí más de una habrá por ahí aparte de los Souls sí, bueno, alguna verdad pero supongo porque yo que sé casi todo hasta el FIFA tiene modo principiante es que supongo que cuando han estado esta semana que querían juegos en modo fácil modo más fácil supongo que se referían pues a todo esto de el Demon's Soul el Dark Soul y todo esto que les parecerá difícil y para poder disfrutarlo y poder jugarlo ellos luego eso ya lo comentaremos quería, bueno pues un poquillo así a ver como hemos dicho a ver si hablamos de hacemos este podcast solitario así llamada con vosotros una vez a la semana y vamos también comentando un poco las noticias de la de la semana y he cogido ahí unas pocas otras me habéis pasado vosotros más o menos y hablaremos ir hablando de ellas y tenía yo una que me interesaba mucho porque quería hablar de ella porque pues me interesa la verdad bastante que es la de ha salido esta semana bueno la noticia o que se ha filtrado según quién era un insider era me parece que nada típico insider siempre hay un insider sí porque la de conocido vale Kotaku sí esta era la de Kotaku y se la fuente de la noticia de hoy procede de Kotaku según Kotaku dicen que Rockstar está trabajando en un GTA Remaster bueno trilogía trilogía GTA Remaster que añadiría Grand Theft Auto 3 Grand Theft Auto Vice City Grand Theft Auto San Andrea pues quería comentar esta noticia porque la verdad es que a mí me parece no buena noticia sino que me molaría bastante volver a jugar sobre todo quizás al Vice City que es el que más me gustó de los tres pero bueno ¿por qué no al Grand Theft Auto 3? porque tendrían que tener muchas mejoras entonces bueno hay que cogerlo con pinzas porque ya digo según Kotaku ya no hay nada oficial aunque hace tiempo y hace meses ya que se viene hablando de que posiblemente Rockstar esté trabajando en una trilogía pero bueno también hablaban que podía estar trabajando en un nuevo bully incluso en GTA 6 y de momento pues no hay nada entonces pues no sé ¿qué os parece a vosotros? ¿Jugaríais otra vez? ¿A los GTA originales? pues de esos tres yo precisamente no he jugado ninguno o sea que a mí me vendría de lujo pero lo que pasa es que me choca un poco Grand Theft Auto 3 cuando hay uno de PSP creo, recordad no sé el nombre ahora no sé el nombre exactamente pero creo que de PSP sacaron uno a continuación del Vice City no sé si History o no recuerdo el nombre y no sé me chocaba un poco el otro el otro sería casi más fácil el port yo sé que en PSP había no sé si puede ser Grand Theft Auto Stories o algo así y luego había City Stories y luego había unos había unos DLCs o algo así de Chinatown World no sé cuál yo creo que eran para portátil claro entonces yo quería el Chinatown World fue para una entrega para Nintendo DS que luego la bueno luego hicieron un port también para PSP es otra entrega aparte salieron esos tres para portátiles pues yo precisamente ya digo me gustaría volver a jugarlos porque eran de la época de PS2 pero yo todavía yo jugaba bastante en aquella época en PC y el Grand Theft Auto 3 y el Vice City lo jugué en PC pero ya digo necesitan muchas mejoras porque el Grand Theft Auto 3 yo me acuerdo que el protagonista era totalmente mudo o sea si no lo habéis jugado pues ya lo digo yo si no buscar algún vídeo por ahí o sea en todas las cinemáticas hablaban todos los personajes pero tú eras un sí ahí que estaba en las escenas pero que no hablaban nada el típico RPG ¿no? sí sí contesto y pero estaría bien porque la verdad es que eran muy divertidos los mapas eran bastante más cortitos de lo que estamos acostumbrados más pequeñitos que siempre pues no se parece que cuando ibas de un lado a otro pues siempre yo que sé como que a mí me gustaba algo más tener que ir de una punta a otra de la ciudad tardar dos minutos o tres minutos a tardar veinte como pasaba en otros juegos que al final terminabas cogiendo taxis o haciendo viajes rápidos este disfrutaba en la ciudad la verdad los dos primeros y me gustaría sobre todo el Vice City me gustaría un montón entonces como dice Manolo una oportunidad para jugarlo porque están muy divertidos la verdad sí sí a un pecado no haber jugado San Andrés a un pecado en 2021 pero bueno a mí me vendría vamos de lujo me lo comprarían sin duda yo me he jugado a todos pero que más recuerdo el San Andrés yo empecé a jugar desde el GTA desde el GTA 4 en adelante o sea GTA 4 y GTA 5 esto al final no bueno no me lo llegué a terminar la verdad el remate por dar acceso a la gente nueva que no haya jugado y gente joven que no haya podido probar gráficos un poquito mejor y no sé yo creo que podría vender mucho porque bueno siempre todo lo que sea GTA habrá mucha gente que a lo mejor hasta San Andrés sobre todo tabeles muy jóvenes hasta San Andrés quizás conozcan no conozcan el Grand Theft Auto 3 y el Vice City entonces yo creo que vendería igual un porrón solo GTA dicen por ahí según la noticia hablaban de que seguramente se ha filtrado incluso que saben fecha que sería el primer trimestre de 2022 incluso saben que seguramente sean a más versión digital no sé cuando dan es una filtración pero cuando dan así bastantes datos oye pues puede ser verdad ¿sabes? porque el tío ha dado un montón de datos incluso el estudio que los está realizando o sea oye está claro que mal el negocio no es y luego pueden añadir extras para el online el 4 el 5 muchas veces hablamos de los remake remaster que pueden sacar o no pero este en este caso por ejemplo a mí me parecería muy buen remaster la verdad de los 3 si lo sacan incluso precio reducido son 3 juegazos Andrea ya vendería si, si bueno y aparte solo usar a Andrea si te lo meten los 3 estaría muy bien dice que de la trilogía es compra segura según esto saldría PC Nintendo Switch Play y Xbox de antigua generación nueva generación e incluso Stadia ya digo han dado un montón de datos que bueno vamos a un típico remaster ya sé oye pues esta ya San Andrea fue el punto de inflexión de los GTA realmente al final fue esa entrega la que la que llamó la atención a la gente y la que empezó a darse a conocer la marca bueno venía ya de atrás pero el San Andrea fue digamos el boom por el cual la gente lo conoció más o sea yo fue mi primera entrega la que la que conocí la que probé yo ya jugaba en PC la verdad yo empecé ya en el Grand Theft Auto 2 que era pues visto desde arriba y el Grand Theft Auto London creo que era y ya venía de hace tiempo pero vamos sí cuando el salto a 3D con el Grand Theft Auto 3 pues me encantó la verdad y empecé lo que molaba es que podías meter mods jugabas con coches reales y con los carteles de Coca-Cola de McDonald's estaba muy chulo la verdad yo soy al contrario empecé la saga pronto y me fui cansando muy rápido a partir de San Andreas ya empecé a no gustarme ya hay mucha gente que empezó en San Andreas y ha ido hacia adelante cada vez gustándole más yo soy de los de al revés por eso me mola particularmente esta trilogía la verdad estaría guay bueno hasta el año que viene no lo esperamos por lo menos ya veremos a ver si se confirma este año toca nuevo GTA V o sea va a salir en tres generaciones diferentes ya PS3, PS4, PS5 y yo creo que será el único juego de los pocos de la historia que va a salir en tres generaciones buenas Eduardo, Martín ¿qué tal? bueno ese y ahora hablaremos si del Skyrim que ese es el que tiene telita también vamos a hablar por cierto vamos ya porque como sabéis esta semana me parece que ha sido la Quest.com y han presentado dos cosillas que he cogido pues los dos recortes así más interesantes porque estaba pensando en hablar de Diablo 2 pero bueno como ya es un poco más antigua la noticia y no se ha presentado esta semana vamos a hablar de las dos noticias que se han presentado esta semana una es otro remaster la verdad es que la cosa hoy va de remasters remaster y remake así que tenemos todo eso y han hablado dos cosillas que me han gustado mucho que una es el Quake remaster también este sí que es un igual remaster remaster que a mí también me gustó mucho en la época que jugué también este juego creo que fue en 1996 super viejo de los primeros shooters que se jugaban 3D en consola y ha anunciado un remaster que bueno si habéis visto los vídeos pues eso es un remaster dicen que irá 4K y mejoras en iluminación seguramente mejoras en el friend rate pero bueno se ve como se ve porque es el juego original entonces bueno creo que sea de este que opináis vosotros por ejemplo ¿lo compraríais vosotros? hay un Quake que está ya en el Gamepad ¿no? si no es la memoria creo que lo los tres los tres el Quake 1 los tres ya están en el Gamepad no sé que creo que es el 1 el único que está remasterizado los otros no creo yo solo he visto el 1 que creo que hoy me he metido y lo he visto que vamos que he estado el primero en el apartado agregado este por ejemplo es que es un refrito de refrito por ejemplo igual que el otro de los GTA me mola que te cagas porque no se ha hecho el remaster el Quake ya es que lleva 40.000 versiones pues otra más no sé seguramente no sé si hablan por ahí de 10 euros creo incluso si no puedes jugar si lo compras son 10 euros bueno que yo creo que viene para aumentar el catálogo del Gamepad desde allá de Microsoft y me he puesto un duro el Gamepad y hacer números el trabajo y bueno hacer numerito y más juego bueno este de hecho está está ya disponible saltó la noticia en la Quakecom de una dijeron se puede descargar entonces pues eso se puede descargar las poquitas mejoras pero bueno para acostumbrarse a los gráficos que estamos hoy en día pues claro es un juego de 1996 alguna mejora en iluminación y tal pero los gráficos son los que son no podemos estirar mucho más en el juego bueno y la otra noticia de la Quakecom es pasamos a Skyrim edición aniversario otro juego hablábamos del otro juego que había salido en tres generaciones que era GTA V pues este también tiene tela porque este también empezó un PS3 Skyrim pues eso han anunciado también en la cuestión la edición aniversario y esta es lo mejor que tiene creo que tiene como con unos como con aquí una expresión nueva de generación con tres contenidos del Creation Club adicionales como esa nueva función de pesca es como contenido de la comunidad como mods que aceptaban en PC o algo así todo esto pues lo van a añadir también más contenido minijuegos y cosas que hizo la comunidad pero lo demás es pues eso pues otra edición más que van no se las que dan oye entonces ¿habrá alguien que no haya jugado Skyrim? habrá gente que no haya jugado Skyrim seguro pero siempre es un buen momento para probarlo y más ahora 500 mods que ha hecho la comunidad que miles es lo bueno que va con un montón de mods o sea un juego estamos hablando de un juego de yo que sé 100-200 horas pues ya con mods pues imagínate un juego para estar jugando de aquí a años que le guste pasa lo mismo que con GTA la base es buena los gráficos son obsoletos pero si te pueden actualizar los gráficos y luego sacarlo en otra generación lo van a hacer que la base jugable es buena el contenido bueno pues te lo pueden hacer y la gente lo van a comprar pues dice la mejora al anniversary edition del juego será de pago la cual incluye los elementos de la actualización gratuita más otros 500 contenidos del creation claro viene con un montón un montón de contenido y es más un poco así como homenaje a la propia comunidad está bien el que no lo haya jugado pues oye y el que lo tenga que le guste joder además el que lo tenga puede como actualizar nueva oportunidad a mi me entran ganas de jugarlo son nuevas misiones nuevos hechizos armas de todo o sea es un añadido es como DLC lo que pasa es que es muy largo muy bien esto ya un meme para Bethesda sacar skating en las siguientes consoles ya es un meme para ellos oye y vende que no van a sacar versiones ya hasta para para la nevera vamos es que es una cosa una cosa escandalosa de lo que llevamos hasta ahora ya digo yo por ejemplo Quay pues oye ya no en la trilogía de Rockstar pues si la compraría y Skyrim pues oye lo jugué en su día me parece que fueron como dos veces lo que lo jugué la segunda vez creo que por diversión no llegué ni a pasármelo que fue en Play 4 creo cuando no remasterizado sino que tenía mejoras yo creo que ya ya está ya no más a mí me tocó subirlo en Play 3 ese ha ido nosotros lo jugamos hace 10 años era casi imposible de jugar que te metía en un río que te metía en un río y petaba metías en el agua y craseaba el juego de acuerdo que era de hecho estuve comentando estuve viendo un podcast de Alex el Capo que a ver me acordé de eso que si lo cogiste el primer día con unas ganas que te cagas y te pusiste a jugar como 4 o 5 horas de seguido no podía guardar la partida porque pasaba que era como super pesaba un montón la partida o algo al guardarla y no era capaz de guardar o no sé que historia pasaba y no podía se corrompía y tenías que volver a empezar tenías que ir guardando cada 10 minutos o algo así o sea era una cosa salió roto pero vamos nada nuevo para Bethesda no bueno si la verdad es que es un juego pero bueno la partida era lo de la partida es que al final pasaba también en modo aleatorio lo mismo te pasaba con 200 horas te pasaba con 300 con 60 o sea lo de la partida del Skyrim se podía corromper en cualquier momento era una cosa que al final nunca tuvo solución completa al principio los que lo sacamos lo jugamos de inicio podía bastante porque podía llevar 20, 30, 40 horas y de repente ir a cargar la partida graseo de la play no puede ser no puede ser después de 20 o 30 horas pero si pasó yo con la partida guardar no tuve problema yo tenía que tocar el agua y graseaba o sea no podía tocar el agua había misiones que eran subterráneas que había laguitos de agua y no podía o sea tenías que cruzar el agua y cuando tú tocabas el agua se graseaba el juego no recuerdo eso es lo que más seguramente había más problemas pero solo me acuerdo de eso mil pero bueno luego a base de parches es verdad que Bethesda sí trabajó mucho en él y el de play 3 se hizo medio jugable se puede jugar bajando el último parche en play 4 ya llevaba esos parches se podía jugar perfectamente y este que salga pues evidentemente hasta con los propios mods de la comunidad pues ya perfecto no habrá bueno perfecto ya sabemos los bugs que tiene Skyrim pero digo que no se va a hacer injugable o se va a romper la partida esperemos bueno lo que sí sé es que el juego lo que sí sé es que el juego está en la física está enlazada a los FPS y en PC sigue dando problemas eso si tú tienes más de 60 creo 30 no sé las fallos y la física se vuelven locas y puedes volar y hacer miles de cosas que hay puñada de vídeos de eso pero eso no lo has arreglado sí al principio en el carro cuando te despiertan y eso comenta mucho la gente no sé que hay un momento 200 FPS pues imagínate sí hay un momento que se disparan los FPS en plan infinito hasta que el juego se vuelve loquísimo y empiezan a botar todos los todos los elementos en pantalla una cosa brutal ¿qué pasa? es tan antiguo que a lo mejor no pueden tocarlo mucho es brutal bueno vamos a continuar con otra noticia que yo sé que nos banca Pokémon Pokémon ese maravilloso mundo de Pokémon que vende tanto yo creo que deben estar ahí ahí entre GTA y Pokémon no sabría yo qué deciros yo me acuerdo de las colas que se hacían en los GameStop y en los GameStop que a vez que salía un Pokémon madre mía entonces bueno más que la ¿eh? ah perdón digo que Pokémon seguramente sea el que más venda pero de lejos que el más dinero genere sí bueno que genere seguramente no sé si a cantidad de juegos pero dinero bueno evidentemente Pokémon pero bueno más que comentar la noticia bueno pues esta semana ha habido un Pokémon Present que han presentado el Pokémon Legend Arceus y Pokémon Diamante y Perla que es un remaster pues del original de DS bueno pues más que comentar la noticia vamos a comentar porque ha venido a la gente ha estado hablando de ello pero porque parece ser que el remaster de Diamante y Perla pues se ve como el culo se ve como pues como en Playboy que tiene gráficos de Play 2 algo que bueno no sé hay todavía gente que le sorprende los gráficos de los Pokémon pero bueno si habéis visto un poco de ellos pues sabéis que Pokémon precisamente pues es Pokémon así es que son juegos con un aspecto muy infantil son monigotes así en plan chibi yo que sé qué gráficos quieres ponerle pero bueno entonces más que comentar la noticia quería comentaros y empezar medio casi un poquito un mini debate para vosotros son importantes los gráficos en un videojuego por ejemplo ¿qué opináis? Manolo pues para mí para mí es importante todo o sea el juego tiene que ir acompañado de gráficos y de jugabilidad hombre lo más importante ya si nos ponemos a debatir para mí es la jugabilidad está claro sin eso gráficos al final pues no sé te pones a ver una película y tiene mejor gráficos pero para mí lo más importante es la jugabilidad hombre pero estamos en 2021 y no cuesta nada hacer los gráficos decentes o sea que lo del Pokémon pues lo estoy viendo aquí la noticia que me estás enseñando y sí tiene unos gráficos no sé bastante la imagen es bastante pobre ¿sabes? no sé tampoco es lo que tú has dicho no sé tampoco qué gráficos quieras ponerle no sé como Animal Crossing tampoco lo he visto en movimiento pero que sí tampoco cuesta nada no sé hacer unos gráficos decentes en pleno 2021 que estamos pero bueno si nos ponemos si nos ponemos el ají si nos ponemos el ají yo me quedaría algo con jugabilidad o sea que para mí sería casi lo más importante claro es que en teoría yo creo que el problema que tiene Nintendo bueno este remaster lo ha hecho otra compañía que ni siquiera es Game Free pero bueno el problema que tiene Nintendo yo creo que es que verdaderamente piensa que los Pokémon o está hecho así van dirigidos a los críos a los niños lo que no saben es que hay gente adulta en las cuales me incluyo con 35 tacos que juega Pokémon entonces claro los chavales los niños los gráficos o sea si tú haces un Pokémon para un chaval de 8 años de 10 años de 12 años pues yo creo que es que le va a dar igual al revés le va a parecer que tiene unos gráficos cojonudos porque es el colorido del juego que es lo que hacen mucho los juegos de Nintendo es poner mucho color mucho color mucho amarillo verde rojo mucho contraste para que llame la atención de los niños entonces ellos piensan que juega Pokémon nada más que críos y pues oye pues no se curran mucho los gráficos porque creen que no se los tienen que currar que no los van a criticar por ello entonces esta semana ha salido la noticia los han criticado por esto pero claro ¿quién ha criticado? pues posiblemente la gente más mayor que juega Pokémon gente de pues de 16, 17, 18 años en adelante pero ya digo yo por ejemplo el tema de los gráficos pues para mí no es importante y menos en un juego de estos es que va de otra cosa cuando quieres hacer un juego más realista y tal sí pero en este tipo de juegos que están orientados a críos pues lo tienes que aceptar como se hace que lo pueden trabajar más sí por supuesto pero oye no sé ¿tú qué opinas Mario? si la pregunta es ¿los gráficos son importantes? sí yo digo que no pero Nintendo ha demostrado ya lleva demostrando durante muchos años que los gráficos a ellos no le importan y sigue siendo los líderes en venta pero es que si los gráficos van a influir en las mecánicas jugables obviamente son importantes pero si no no está demostrando o sea Nintendo ha demostrado que no es importante pero yo creo que lo que se le están reprochando a Nintendo no es que tenga poco gráfico sino que saben que puede hacer mejor el gráfico porque ya han salido juegos aunque su máquina es inferior a la generación que estamos acostumbrados siempre va una generación por detrás da igual los gráficos de ellos creo que le reprocha es que viendo el top de Zelda por ejemplo no lleguen a ese nivel quieren un poco por detrás en inversión porque no le interesa todos sabemos que tienen siempre la máquina más inferior pero aun siendo inferior pueden hacer buenos gráficos ahí está el Breath of the Wild entonces la gente ahora claro quiere si tú compras una Nintendo no la compras por los gráficos por los juegos que tiene y por sus IPs y sus IPs de consolas Mario su Pokémon su Zelda pero claro la gente es evidente la gente oye pues por qué no soñar con un Pokémon con lo gráfico de Breath of the Wild supongo claro por supuesto pero lo que tú dices Nintendo juegan otra liga y a mí me parece bien yo lo he dicho un montón de veces es que es lo que tiene que hacer Nintendo tiene que ir a su rollo porque es que le va bien le ha ido bien siempre y es lo que tiene que hacer ya digo los Pokémon pues tu jugabilidad se basa en pues eso un monigote hablar con unos otros unas peleas y es una aventura entonces oye que haces un mundo abierto en plan Breath of the Wild y super gráfico pues también se puede hacer pero no sé no es lo que buscan verdaderamente yo creo que lo que se les reprocha es eso que no cojan y y hagan un Pokémon con gráfico de Breath of the Wild no hay falta que sean de GTA eso la consola da lo que da y se sabe que es un límite por eso que se sabe sus límites pues exige eso yo creo que va a ir por ahí los tiros y luego ya pues cada uno pues dirá que tiene buenos o malos gráficos son muy mejorables por ejemplo la imagen esta que tengo que yo lo he visto en movimiento pues claro ven los colores planos con las sombras redondas o sea es muy muy mejorable son pues que básicamente son gráficos de hace 20 años bueno pues mínimo esfuerzo ya digo y es que van a vender solo es Pokémon pero bueno a lo mejor quizás si es verdad que les viene bien un poco de crítica para que oye vayan espabilando pero ya digo es que van a vender 15 millones de copias a chavales a críos que no se fijan en el gráfico se fijan que cuando han visto el vídeo y han visto los colores que tienen les llama mucho la atención y ya está buenas Meichu mira tenemos a Meichu por el chat que nos habla dice a día de hoy sigo jugando a Ocarina of Time y me sigue apareciendo el mejor Zelda del mundo de eso estamos de acuerdo y dice sí y vamos a hablar ahora de ello también el Arceus que es el Pokémon Legends Arceus que este por ejemplo no tengo aquí imágenes ahora pero este por ejemplo se ve algo mejor tampoco es que sea algo espectacular pero si se ve algo mejor que claro estamos hablando de Diamante y Perla Remaster Remaster o Remake más bien que ese pues eso es un juego que se ha hecho yo que sé desde cero de un de un original de Nintendo DS entonces lo podrían haber hecho mucho mejor pero bueno quizás no le han puesto muchas ganas y al que le han puesto las ganas que ha sido Game Freak ha sido al Legends Arceus que este se ve bastante bien entonces no lo sé son dos juegos que han intentado pues oye en vez de sacar uno sacamos un remake también de Diamante y Perla de la DS se le han currado algo menos o se le han dado una compañía que ya ha colaborado en juegos muy buenos y estaba buscando tener un proyecto propio entonces también en eso nos podemos quejar que oye estás buscando que te den un proyecto no te lo curras claro antes que te vayan a dar otro en un futuro pero bueno Legends Arceus y es verdad que se ve bastante bueno bueno al Legends Arceus este le metieron palos también en el primer vídeo que salió sí pero bueno ese se han visto bastante mejor ahora se ve mucho mejor el problema de Diamante y Perla es que no lo han hecho como espada bueno eso ya vamos a a hablar del siguiente que este le va os va a gustar os va a gustar mucho a los este ha salido este precisamente es de hoy el último gameplay que han sacado un gameplay de 12 minutos y un poco bueno más de 200 que es un juego que yo no sabía mucho de él pero bueno tiene una pinta interesante y que nos vamos a ir acostumbrando a juegos chinos que no podían bueno no podían desarrollar mucho y no se ven ni a consolas en China desde que abrieron la VEDA el año pasado nos vamos a ir acostumbrando porque son muchos habrá muchas muchos estudios y ojo ojo la la industria china del videojuego vamos a hablar de Blackmeat Wukong que ya digo o sea ya hace como un año ¿no Mario? ¿enseñaron algo ya? sí enseñaron hace ya un año sí estaba desarrollando sí estaba en un Real 4 digo muchas críticas de que esto era bueno si no que no iba a ser así que que era mentira todo y bueno un año después salió otra vez y a callar poquitas la gente yo he hablado ya con dos o tres y han flipado todos de hecho este artículo que es de Millennium es de José Luis Ortega pues lo dice todo dice nuevo trailer de Blackmeat Wukong es lo más Nesgen es lo más Nesgen que vas a ver bendito Unreal Engine 5 o Unreal Engine o sea ha flipado ha flipado y ahora han hecho el 4 5 y tenemos aquí que lo puedo poner un poquito aquí que es el el gameplay que han mostrado hoy que es ya el 4 digamos al Unreal Engine 5 y se ve brutal voy a bajarlo entonces claro ya se veía bien y ahora se ve pues la hostia y tiene seguramente mucho trabajo por delante porque lo acaban bueno lo acaban de portear a lo mejor hace justo este año que lo han portado al Unreal Engine 5 pero tendrá mucho trabajo y aún teniendo mucho trabajo todavía por delante el juego se ve brutal como dice José Luis o sea es ahora mismo lo más NESGEN que vamos a ver porque aparte es que es un juego además creado completamente para NESGEN entonces oye la gente ha flipado con él y es la hostia la verdad yo me fija en lo de la nieve todavía tiene que mejorar mucho seguramente porque lo de la nieve los pasos se ven así como a trozos el juego es brutal y lo que estábamos hablando chino la empresa se llama si no recuerdo mal Steam Game o algo así una empresa china que yo no la conozco personalmente pero bueno yo tampoco la conozco no la conocemos la china o sea están entrando ahora pero conocidos así como que están entrando ahora un pues coreano ya hablaremos otro día el Project Magnum el Project Magnum un vistazo al Project Magnum dicho es coreano un poco eso pues looter shooter hay poco pero bueno que sí hay coreanos también en el ajo pasa que se centran más en MMOs que allí como y se centran mucho en MMOs y juegos así de ese tipo porque tienen un negocio allí de de chino farmer muy gordo el problema que tiene la industria son coreano farmer o sea no sé parece que tienen como un problema de porque dinero y empresas y desarrolladores tienen pero parece como que tienen un problema de poder editar sus juegos porque hay un hay un montón de juegos coreanos que llegan a PC pero por ejemplo parece que tienen más complicado llegar a la consola porque es que no se fían mucho de ellos entonces este juego está desarrollando que creo que la consola no está tan estandarizada allí en China en Corea como nosotros pensamos ellos son muy de PC y siempre han sido muy de PC y ahora que están entrando a las consolas en China y en Corea pues supongo que ya estaba viendo más juegos de tipo en este que no es como se ve si no no había un momento ahí cuando han hecho un circular o sea es brutal es una puta delicia la física de la nieve era impresionante entonces pues lo que digo ellos se están desarrollando lo ponía por aquí creo pues es PC vamos PC y consolas de nueva generación o sea y si no están confirmadas las consolas que son pero se supone que saldrán en Play 5 y no vemos por ahí un billetazo de alguien pero y se ve espectacular ha sorprendido la gente empieza a hablar de él pues oye seguramente consigue llegar a consola y lo que hablamos al principio una empresa china un juego chino que habrá que estar al loro con los juegos chinos porque quizás tienen mucho que decir en este caso por lo menos a veces que siempre decimos estas cosas de los juegos chinos y las cosas chinas pero con el Wukong si hay varios juegos chinos que tienen buena pinta y vamos a ver como salen hay muchos que parecen una demo técnica hay todo hay que decirlo pero este Wukong cuando lo enseñaron el año pasado no lo parecía y ahora pues menos yo veo un juego triple A muy sólido y ahora jugabilidad también pinta bien tiene que una jugabilidad típica de Nioh de Dark Souls y tal bueno Dark Souls este es más frenético que los Dark Souls más Nioh más Nioh más Sekiro a eso es Sekiro a eso y vamos a ir porque he leído varias noticias y como no sea o sea lo que tenemos es el gameplay entonces la desarrolladora no ha dicho la jugabilidad del propio juego entonces por el gameplay pues la gente los analistas y los reporteros han ido un poco haciendo pensando ¿no? pues ¿qué es? entonces aquí por ejemplo José Luis le dice acción RPG he leído que es un Soul Like hay otros que le han dicho que es un Soul Born entonces todavía no sabemos muy bien pero vamos sí o sea puede ser como una acción RPG no sabemos no tenemos imágenes de menú de si se le podrán poner objetos o tendrá o como serán los menús el lore o sea solo tenemos el gameplay entonces pues ya digo parece de momento un juego de acción juego de acción RPG nos están informando supongo pero entonces también quería preguntaros por ejemplo vosotros este juego que tiene toda la pinta pues así de parecer una acción RPG pero complicadillo os molaría que fuera un un Soul Born o que fuera un juego de acción de pegar espadazos y algo ¿qué pensáis? para mí un Soul Born o sea ya te contesto ya a mí me encantan los juegos con esa dificultad y por lo que estoy viendo parece una mezcla de Sekiro con con cualquier Dark Souls no sé ya le meterán ellos su propia personalidad supongo lo que he visto el mono está un poco roto no sé si tendrá selecta dificultad pero dependerá del diseñador del videojuego ahí a eso vamos a ir que no sabemos claro cómo estará diseñado o si tendrá modo tendrá dificultad y pueden estar jugando la dificultad más difícil porque ya ves sobre el gameplay se ve que oye pues parece que hay que esquivar los ataques de los enemigos están muy marcados como en los soulborn para ensayo y error saber por qué ataques tiene cuándo tienes que esquivar o sea parece que va por el camino de ser un soulborn pero bueno ya veremos entonces vamos a entrar porque ya no tenemos nada más vamos a entrar en el debate ya que hemos hablado de este vamos a entrar ya para terminar en el debate de la dificultad de los juegos esta semana salió creo que todo viene porque pues una chica no sé si era inglesa americana en un tweet puso algo así como que quería juegos fáciles o que quería el modo fácil yo creo que lo dijo así que quería modo fácil en los juegos además ponía en los juegos cool o en los juegos como que en los grandes juegos pues que ella quiere modo fácil porque los quiere jugar todos y quiere modo fácil entonces ha salió pues en twitter pues todo el mundo hablando de ello sobre todo los defensores de los soulborn que tenemos aquí como es Manolo ahora hablaremos y debatiremos que evidentemente dicen que como que es modo fácil vamos a ver los juegos de por ejemplo vamos a hablar de Miyazaki los juegos de Miyazaki son los juegos de Miyazaki y por eso se ha hecho conocido por eso se ha hecho digamos este género nuevo llamado soulborn y que tienen que ser así que es un como que en modo fácil entonces yo voy a dar mi opinión y ahora pues hablamos yo por ejemplo no soy muy habilidoso en estos juegos la verdad lo reconozco pero me dio por probar el Bloodborne y oye me parecía un juegazo y no le quitaría la dificultad ni lo jugaría más fácil porque es que creo que se perdería la sencilla del juego o sea yo no soy muy habilidoso que es lo que necesité farmear durante más tiempo hay gente con más habilidad que se puede pasar el juego del tirón y hay gente como yo por ejemplo que pues tuve que farmear bastante la primera una de las primeras partes que tenía así que era como una calle mucho más ancha que salían como dos o tres enemigos pues yo me acuerdo que la repetí durante días hasta la saciedad para ir ganando experiencia para tal porque hay gente que a lo mejor no le dan ningún toco le dan un toque y yo de un punto a otro punto pues o me daban 20 toques o moría 10 veces tuve que farmear más pero lo disfruté que te cagas me encantó y evidentemente no quiero ningún otro nivel de dificultad o sea es dificultad única creo que es como debe ser entonces vamos a hablar de ello ya digo tú que opinas Manolo yo sé que la respuesta ya la sé pero bueno yo que sé explícame esos juegos no tienes que tener para mi punto de vista el estado de dificultad la dificultad que ha pensado el creador la gente con la que ha estado trabajando en el juego y no tienes que tener ningún tipo de bueno hay juegos que no puede jugar todo el mundo bueno pues que juega otra cosa o sea que es así y además tampoco es que la dificultad hay dos tipos de dificultad digamos así una la que tú has explicado que farmeando tú puedes conseguir nivel y que el juego se te haga más fácil y otra tipo Sekiro que es que el juego te da esas reglas y con esas reglas tienes que pasártelo o sea en Sekiro no hay farmeos posibles claro la vez que he hablado de Soulbook no hay de ahí deriva un problema de ahí viene esa queja mundial de que Sekiro no puedes farmear niveles pero claro es que hay cosas que no por ejemplo yo hace un mes subí un un 3000 pues yo el 3000 no lo puedo subir en bicicleta pues no lo subo en bicicleta hay gente que sí lo puede subir en bicicleta yo no pues yo lo subí andando entonces pues con los juegos viene a ser igual o sea hay gente pues que no se va a poder pasar el Sekiro nunca por mucho que por mucho depende pues si suena muy cruel suena muy cruel ya pero si es que Sekiro requiere una habilidad si no la tienes o no las quieres durante el aprendizaje que que tú y no sé con las horas que le echas pues no te lo va a poder pasar o sea por mucho que farmees es que es que así así que es que el problema viene uno de los problemas es ese y por qué porque Sekiro fue juego de la los Souls hasta hasta hace poco eran juegos de nichos o sea lo juega poca gente gente con su habilidad gente que sabe cuáles son sus mecánicas que es morir repetir aprender hay gente que tiene mucha no sé tiene prisa por jugar videojuegos o sea tiene ganas de jugarlo a todo y tiene que pasarse el juego ya que no puede estar una semana jugando al mismo juego no vaya que se pierda algo yo creo que estamos en ese momento de querer jugarlo a todo instantáneo como la información todo instantáneo y creo que deriva de que el juego fue juego del año y la gente quiere jugarlo lo probó y vio que no era como los Souls que podían pasarse un jefe pues farmando niveles y vio que en este tenías que aprender a jugar llegabas a los Souls te cogías 20 niveles más de un espadazo o dos matabas al boss y aquí pues te tienes que aprender la mecánica en el Secure y no te aprender la mecánica cuando aprendes a jugar al juego pues la gente por la prisa que lleva por ese de ahí deriva el problema que tiene su modo fácil es matar a los bosses en dos golpes y no puede ser si el diseñador del juego lo ha hecho así y no quiere meterle un juego o será un modo fácil que quiere que aprendas a jugar como él quiere que juegues no le veo lógica de meterle a un juego como ese un modo fácil si no a él le hubiera puesto un sistema a niveles hay que respetar la obra del creador como se suele decir porque habló el chudía del The Last of Us 2 que era pues lo que el creador el guion quiso no tenemos que marcar los usuarios lo que nosotros queremos y eso fue pues en este caso igual y eso fue en este caso igual estos juegos están hechos así y luego tienes no sé por ejemplo yo por ejemplo jugué el Bloodborne ya digo con uno tuve bastante me lo jugué me lo pasé fenomenal para mí en mi caso con uno tuve bastante luego hay muchos que no he jugado ni he vuelto con ellos ni los he probado Sekiro Nio porque pues para mí sí son muy complicados y pues oye pues me pongo muy nervioso o sea de verdad que no son juegos para todo el mundo pero no pido modo fácil o sea es que yo sé que el juego es así y ya está si veo que puedo jugarlo bien si no pues no lo juego tengo otras opciones tiene la gente tanto por ejemplo Nio o Sekiro pues si no te gusta la dificultad y tal pues te vas a a este de que han hecho ahora el director Kat al ¿cómo se llama? el de los samuráis de Play exclusivo el Gohsusima el Gohsusima el Gohsususima por ejemplo entonces si es verdad que es un poco cruel porque oye habrá gente que diría joder y por qué yo no voy a poder jugarlo bueno no puede jugar todo el mundo Hurtado la gente quiere jugar al Gohsusima y ven que es difícil y no puede pero eso se quejan pero el Gohsusima es Gohsusima por ser así no porque tú quieras cambiarlo o sea el Gohsusima que es así y ya está no lo puede modelar en su gusto pero en software tiene una capacidad de decir bueno una confianza ciega en los jugadores de que van a afrontar todos los retos porque es que bueno Sekiro es yo que sé hay unos jefes de Sekiro totalmente demenciales o sea yo recuerdo que con el búho padre este un jefe opcional me pude pegar ocho horas de aprendizaje para poder matarlo o sea son ocho horas es como un juego como un juego nuevo tú lo has dicho Mario de error tú lo has dicho Manolo claro Sekiro no es tan difícil como la gente piensa o sea no tienes la barra de estamina que tenías puedes rear todo el tiempo que te dé la gana puedes moverte esquivar todas las veces que te dé la gana solo hay un poquito de de entrenamiento por así decirlo entre comillas le echa un poquito de tiempo y y vamos yo no lo veo nada lo que le pasa lo que le pasa a Sekiro es que llegase al segundo boss y ahí te dice aquí o aprende a jugar o abandona el juego claro hay mucha gente que abandona el juego a mí me dio para el pelo el segundo boss lo que pasa es que empecé a recorrerme todo el mapa y di con otros bosses me cargué por ejemplo al jefe este de la mariposa luego fui también a otro sitio pues ya tuve más pócimas y ya fui como más preparado pero eso no es un farmeo es que hay unas pócimas que son ocho pues tú puedes ir al jefe ese con tres o con cinco o con seis y eso me lo facilitó también un poco más pero es una herramienta que tienes ahí para utilizar eres libre de utilizarlo o sea pero ese jefe digamos es clave es clave para seguir en el juego ¿no? pero bueno resumiendo que es que esos juegos no están hechos para todos los públicos igual que yo por ejemplo los juegos de puzzles pues no me gustan porque no lo resuelvo los puzzles bien o porque no me atraen pues no los juego o sea y es que esto es igual claro es que esto es igual yo entiendo que hay gente que llega le matan dos veces y ya se ha aburrido hay gente que le matan veinte y dice pues pues mi huevo me lo paso sí es cuestión de superarse a mi por ejemplo a mi por ejemplo me matan veinte y me dan más ganas de seguir jugando o sea yo he jugado todos los juegos estos lo he jugado he quitado el Nioh 2 el único que me queda por jugar he jugado todo el Lord of Fallen el Surge 1 el 2 todo todos los juegos de Front Sawa y además con sus platinos todos es el típico juego de que no hay huevos pues ya verás tú que me vas a matar a mi el Nioh 2 es el único que me falta a ti te reviento yo no estoy tan enfermo solo tengo un platino y el de Bloodborne y ya está bien yo tengo yo tengo todos los platinos de Front Sawa quitado el Demon's Soul original del 2009 quitado ese tengo todo o sea que y no del Nioh no tengo platinos pero los de Front Sawa sí que tengo todo sí lo sé de Ring te gustan mucho esos tipos de juegos sí a mí me encantan yo creo que están allanando para que le metan el modo fácil al de Ring pues espero que no yo creo que no yo creo que si está Miyazaki por medio yo creo que no Miyazaki ya ha dicho que es más fácil no sé si lo habrá dicho para calmar las aguas yo creo que a veces que cada vez ya digo o sea estábamos hablando que es un género como el que dice casi que un o un subgénero dentro del propio género de los acción RPG o de los juegos de acción que es los Soul Bone y es que se ha hecho como para un público muy específico y cada juego que va saliendo es como que van poniendo nuevas nuevas pruebas a este tipo de jugadores o sea es que es que hay que respetarlo ya está o sea es que son juegos para esta gente que son cada vez más y les van poniendo nuevos retos son juegos cada vez con nuevos retos y un poquito más de dificultad y otros jefes con otras mecánicas que tienes que aprender con otras que ya conocías de juegos anteriores o sea no se puede poner modo fácil es que tiene que ser así es juego con dificultad única o sea si le pones modo fácil pierde la esencia al juego o sea ir avanzando y matando bichos o sea se queda el juego en pues nada no es más hay juegos que por ponerle un modo fácil o medio han perdido mucho mucho muchas mecánicas que tiene el juego no la utilizas porque es fácil y entonces pues estás perdiendo cosas que te ofrece el juego en verdad bueno si la han puesto porque la han decidido ponerlo pero hay algunas mecánicas que que no la utilizas porque no te hace falta porque es tan fácil que dices bueno pego un espadazo y para adelante y no tengo que utilizar las habilidades de combo que me viene que es innecesario son juegos ya digo son juegos que también hay que tomárselos con calma hay que dedicarle muchas horas un juego de esos se te puede ir perfectamente 50 o 60 horas pero fácil o sea que y eso claro esos juegos requieren un aprendizaje al principio si te lo puedes pasar en 5 o 6 horas pero claro las primeras 20 son de aprender y claro hay mucha gente porque no está dispuesta a eso ellos quieren inmediatez venga llega un bot a la segunda me lo tengo que matar pues no te lo puedes pasar a la de 20 veces pero claro eso hay mucha gente que no cuando te lo pasas que dices pues no era tan difícil solo tenía que esquivar esto en el momento preciso y esto en el momento preciso claro es que es aprendizaje son juegos de aprendizaje ensayo y error o sea es que de lo que se tratan entonces tú no puedes es lo que propone el juego o sea no puedes cambiar o porque te lo tengas que pasar no sé porque lo quieras pasar y poder decir que me lo he pasado a ver yo entiendo que hay juegos que sí se puede poner el modo fácil y ya está o sea porque quieres disfrutar de la historia como de la tofar o alguna de esas a lo mejor te interesa la historia nada más y no quieres gastarte 20 balas en matar a un bicho y quieres disfrutar de la historia juegos así y el diseñador el director dice que que se puede que es su opinión o sea es su su proyecto que no pero si no lo ponen es por algo ¿no? claro pero yo creo como he dicho al principio creo que todo esto viene yo creo por el tema sobre todo los Soulborn porque la mayoría de juegos tienen modo fácil selección de dificultad pero yo creo que todo este debate de esta semana venía por esto viene por los que son los que están en el punto de mira que son los Soulborn que llevan tiempo hablando de que tenían que tener modo fácil que el Demon's Soul que ya tenían que sacar una versión con un modo fácil pero es que para mí ya digo yo estoy con vosotros o sea me parece ridículo o sea el juego tiene que ser así todo nace de Sekiro o sea yo creo y es mi opinión sí creo que todo nace desde que Sekiro ganó el GOTY mucha gente dijo pero yo yo quiero jugar el GOTY o sea y probaron el GOTY y dice pues esto es muy difícil claro pues a lo mejor estamos yo lo entiendo acostumbrados a juegos a lo mejor muy fáciles antiguamente si os acordáis en juegos de recreativas y juegos de por ejemplo de Nintendo de Mega Drive también eran dificultad única y los juegos eran bastante difíciles o sea los juegos de scroll lateral por ejemplo había juegos muy complicados porque si ibas del tirón los juegos duraban 30 minutos o sea eran mucho más complicados para que el juego te pudiera durar 3 o 4 horas entonces yo creo que nos hemos acomodado a los juegos fáciles y a los juegos que vas del tirón y eso es lo que yo creo que la gente no se está dando cuenta que no puede ser porque unos juegos oye sea un poco más complicado no podemos pedir es que yo lo quiero jugar del tirón oye pues no pues en este caso esto no hay que respetar la obra del director ya está el director no se pone eso es por algo el debate también ha venido un poco por el juego este yo creo que ha venido también por ahí por el juego este que ha salido en Xbox Series X The Ascent que al final le han metido un selector de dificultad porque el juego yo lo estoy jugando llevo 20 horas voy por el final y el juego es bastante difícil o sea es bastante difícil y le han puesto el selector de dificultad evidentemente que yo ni he tocado pero estoy jugando en el que venía me lo he tenido me lo he tenido que pausar porque tengo la versión del pass de PC y va va un poco mal la de Steam va muy bien y la de consola va muy bien pero precisamente la de el pass de PC va mal es la misma entonces lo he dejado un poco así lo parchea y puedo seguir jugando pero a mí al principio me parece bastante fácil en consola va bien pero sí que tiene una dificultad en algunos puntos solo en algunos puntos un poco exagera a mí me está costando estoy avanzando voy ya casi por el final pero está costando tienes que ir bastantes niveles por encima de lo que pide si pide 22 tienes que ir en nivel 24 con el arma mejor a tope y tal tiene una dificultad un poco un poco excesiva y es que claro está también el Hades también que por lo visto también tiene es un Soul Like también me parece con una dificultad también bastante grande ¿no? puede ser un Roge Like un Roge Like los Roge Like también está muy bien está muy bien el Hades otros juegos no sé si quejarán de su dificultad pero claro y es que ha salido unos pocos que de los que se está hablando mucho que son muy buenos y justo ha coincidido que son juegos que no son de pasarte del tirón evidentemente y viene todo esto viene de por ahí seguro como ha dicho Manolo el 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 le tuvieron que meter el selector de dificultad rápido la gente se los comía se echaba encima de ello que es que la verdad que pero bueno a ver si si la idea del director era hacer eso de un principio me parece bien ahora si no era de un principio hacer eso pues me parece muy mal es como si ahora llega Nautilogy y te cambia la historia de Delato Fars porque la gente lo pidió eso no el mundo vivimos lo que pasa es que el Ascent también está enfocado un poco un poco al cooperativo un poco claro a un juego de cooperativo pues claro a lo mejor también la dificultad quizás esté mal balancear entonces eso también puede ser que esté mal y la hayan querido arreglar como bajando la dificultad directamente en los monsterjantes en los monsterjantes claro te pone a matar el bicho tú solo y a lo mejor si te pasan los 50 minutos y no te lo matas pero claro si te lo matas con otro tío o con dos o tres más pues claro el bicho se hace más fácil aunque el bicho también sube su vida pero a lo mejor quizás para un jugador claro para un jugador lo mismo no está bien balanceado es que eso también tienen que tener bien hechos de allí van muchos y saben hacerlo ya tienen ya súper pulidos pues ya digo pues todo lo que estábamos hablando o sea no sé o sea todo el mundo puede acceder a esos juegos o sea todo el mundo puede jugar Sekiro o sea oye todo el mundo que luego si te parece difícil o no pero la opción la tienes no pidas que tenga un modo fácil o sea es el juego que es Sekiro es Goti o tiene los premios que tiene por ser el juego que es y con la dificultad que tiene que es dificultad única ahora tú sabrás si te gusta o no te gusta pero no pruebes no pidas modo fácil todo el mundo puede acceder a Sekiro claro y todo el mundo puede jugar a ese juego o sea tú puedes y te lo compras o sea si no tienes paciencia por ejemplo o no te gusta el morir porque te da rabia moro tres veces y es que no me gusta oye si el juego no me gusta o no me gusta lo solvón pero no digas es que me gusta pero quiero un modo fácil para poder pasármelo no hijo no entonces no digas que te gusta el juego es el que es si no te gusta morir no te gusta ya está no tienes por qué estar de acuerdo con la mayoría o de acuerdo con la gente los medios que le han dado esos premios no sé lo veo raro es que es así es que el juego es que el Sekiro es que como se ve es que es un juegazo es tal pero es muy difícil tendría que tener un modo fácil vamos a ver vamos a ver el juego es el que es como es ya está dificultad única con ese diseño es un juego de ensayo y error de aprender y es un juego que tienes que morir es que se basa en eso tienes que morir y frustrarte y ir adelante intentarlo mil veces y es un juego que son de los juegos más gratificantes que hay una vez que has pasado esa zona que no podías pasar ese enemigo que no podías matar luego son súper gratificantes porque cuando te lo pasas yo creo ya digo yo por lo menos con el Soulborn me acuerdo que yo creo que es el juego más gratificante que he jugado yo digo el Blueborn digo Blueborn porque es el único que yo he jugado a Manolo por ejemplo le pasará con todos los que juega dirá a mí el gratificante es cada uno de los que me lo paso porque yo solo juegue Blueborn ya digo de todos los que me he jugado en su día el más gratificante es Blueborn porque cuando llegué al final y me lo pasé dije hostia puta hostia puta pero ha merecido la pena de eso se trata esos juegos o sea si no pierde la esencia o sea ir pegando espadazos a los yo que sé a los primeros God of War no tiene sentido o sea no está hecho como un hack and slash no está hecho para ir pulsando cuadrado todo el rato no sé si lo puedes jugar así te gusta bien y no pues oye no no te gusta el juego pues no lo juegas es tu juego y ya está ya está pasa que la gente quiere que sea su juego mucha gente se queja por eso porque dice oye es que yo no puedo prepararme para combatir con este jefe claro pero es que son las reglas que te ha dado From Software Villazaki y los creadores con esas reglas tienes que jugar no hay otra esto no es es que antiguamente claro los Dark Souls se metían jefes opcionales imposibles muy difíciles que ya llegaba a un tope que ya casi no podía farmear más porque costaba muchísimo claro pero eran jefes opcionales la diferencia de Sekiro es que es todo el juego es que ese es el tema por eso viene también un poco un poco la queza de la gente Sekiro te lo puede pasar en tres horas sí claro en tres horas sí haciendo un espirra te lo he puesto entre horitas porque claro pero no pasa nada para la gente que ya conoce From Software y Miyazaki yo creo que suponen ya lo que se espera sus juegos para los nuevos que no conocían sus juegos y llegan y quieren jugar a GOT y no pueden yo lo comprendo pero yo creo que viene con las prisas siempre yo creo que es un juego que su mecánica la principal es morir y aprender no te puedes esperar que te quiten eso porque tú no sepas adaptarte al juego el juego no puede adaptarse a ti tú te tienes que adaptar al juego es lo que te proponen es que no te puedes quejar de Super Mario porque tienes que saltar una seta está diseñada para saltar una seta si no te gusta saltar no lo juegues lo veo un sí estúpido pero es que es así sí, yo creo que estamos de acuerdo como que es con la subdificultad se acabó dentro de lo que es el juego está la dificultad te tiene que gustar con esa dificultad o no luego también es intentarlo porque hay mucha gente que es lo que hablamos la gente quiere pasarse los juegos y llegar al final y pasárselo del tirón y oye echarle tres días como mucho y a otra cosa y no quieren intentarlo o sea oye inténtalo no lo dejes cuando te maten tres veces no lo dejes cuando te maten diez sigue intentándolo o sea es de lo que se basa el juego ¿por qué te matan? algo estás haciendo mal porque el juego está hecho para que puedas pasártelo busca dónde tienes dónde está el fallo dónde tienes que esquivar o por dónde tienes que ir para poder avanzar es que claro o sea si lo dejas te rindes en el primer intento pues evidentemente el juego te ha podido claro o sea el juego está hecho para pasárselo evidentemente claro que vas a llegar al final la gente yo creo que es eso se rinde muy rápido juegan le echan una hora no han pasado de la primera escena del juego a la primera pantalla y dicen esto es una mierda esto es complicadísimo yo paso si no pones modo fácil no juego oye o está rendido ese juego no está hecho para ti lo que no se dan cuenta es que esas horas que puedes decir bueno es que me he pasado tres horas y no he pasado de aquí donde yo quería llegar es que esas tres horas vas aprendiendo y te vas haciendo mejor lo que pasa es que ellos no lo ven ellos dicen que han perdido tres horas es parte del juego no lo ven porque el juego en Sekiro no subes de nivel el personaje pero subes tú como jugador claro aprendes como jugador te aprendes las mecánicas del boss te aprendes a hacer parries que la gente claro empieza Sekiro no sabía que era un juego de parries que creían que era un solo que tenías que esquivar pero luego va aprendiendo todo el mundo eso que la diversión de esos juegos es aprender lo que te proponen la dificultad que te proponen y si mueres es por tu culpa porque sabes que hay solución entonces la gente que se estresa y necesita un modo fácil para completarlo ya está no es tu juego si sabes de lo que te ofrecen y no lo quieres no es tu juego hay muchos más juegos sí por eso que hay un montón de propuestas y ya está o sea es que no ya digo yo por ejemplo pues no lo juego porque no sé me frustro no tengo paciencia no porque vaya a echarle mil horas o tal sino porque no tengo paciencia me pasé el blueborn en su época creo que tuve bastante y ya está y tengo mil otra otra mil propuestas más que jugar ya está por eso con esta forma de pensar pues digo que estos juegos pues tienen que tener esa dificultad no pido que tenga otra dificultad para jugarlo porque entonces es que no no serían los juegos que son o sea no tendría sentido o sea yo no quiero que tengan modo fácil para yo poder jugarlo o sea ya está no tengo paciencia no lo juego ya está pero tiene que ser así para la gente que lo juega y es lo que le ha hecho estos juegos grandes y en entrar dentro de otro nuevo género y Miyazaki tener la fama que tiene ahora y tener esa cantidad de usuarios de este tipo de juegos que se han hecho tan famosos o sea es que es todo relacionado a la dificultad única o dificultad complicada ya está y no se puede cambiar ya está es que no hay más no hay más hay muchos juegos si no te gustan no hay más juegos mil propuestas hay mil propuestas incluso del mismo estilo y visualmente muy parecido siempre tienes algún otro juego para ir avanzando y pegando dándole cuadrado y hasta que llegas al final hay un montón de juegos hay muchas propuestas es que ahora últimamente es que hay una ola de querer cambiarlo todo la historia que no te gustan de las películas de las series de los juegos y la dificultad es una de ellas supongo que será una olita espero que no sea siempre esto va por sí, va por momentos siempre se quejará la gente de todo ayer fue de la sofá 2 hoy era era lo gráfico de Pokémon y mañana la dificultad y pasado pues era otra cosa todo básico el caso de la hay mucho ragueo últimamente que ya hablaremos ya haremos otro otro podcast con con el hate que hay últimamente en el motillo que me da una pena una lástima la verdad porque están convirtiendo esto en no sé en fútbol en Twitter bueno pues yo creo no sé algo más hay por ahí que decir nada más no se quejen tanto no se quejen tanto y nada pues yo creo que lo vamos a dejar aquí justo lo que hemos dicho pues casi que una horita hemos hablado un poco de esto pues ya iremos buscando otros temas otras noticias a ver si vamos haciendo pues estos podcast pues una vez a la semana yo es lo que tengo pensado aunque los haga si puedo hacerlo pues solo si puedo hacerlo con vosotros pues nos juntamos igual y lo vamos haciendo todo una vez a la semana el viernes estábado con las noticias así de la semana y comentarlas esta semana precisamente ha sido un poco pues flojilla en cuanto a noticias que bueno hemos hablado de remake remasters y refritos quitando lo único el black meat con este nuevo pero bueno la semana que viene recordar que tenemos state of play no state of play cállate case com state of play están ahí que si se anuncia si no se anuncia pero no es case com empieza el 24 el 24 o el 24 creo que es ¿no? el 24 entonces pues bueno ahora no me ha puesto si estamos por aquí pues bueno quizás hacemos directo y podemos estar igual así en llamada y comentar lo que va saliendo con el día de la el 23 pone aquí 23 23 agosto de nada lumbar dice amigo acabo de borrar el gta 5 porque ha borrado el gta 5 ¿de dónde? ¿estás haciendo hueco para el aquí pone que el 25 empieza el 23 pero la night la open night light que es la de es la noche del del 24 del 25 creo que es a las 8 de la tarde no recuerdo mal pero bueno que básicamente que darán muchos anuncios importantes y un puñado de compañía claro y entonces pues